Estamos acá informándole en Telediario al amanecer, ayer precisamente se sabe el asesinato de una mujer que se dedicaba al oficio de la panadería, ya tenemos datos que llegan a nuestra sala de redacción precisamente porque se logra la captura del presunto responsable del asesinato de esta mujer que trabajaba en una panadería, fue capturado y un arma de fuego incautada, esto sucede en la cuarta calle y segunda avenida del Mezquital, sobre la banqueta se localiza el cadáver en la puerta de la panadería, de una persona de sexo femenino de 39 años aproximadamente, a simple vista presenta varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, en el lugar localizan siete casquillos de proyectil de arma de fuego calibre ignorado, así mismo se logró la aprehensión del presunto responsable incautándole el arma de fuego, la cual tenemos en estos momentos en pantalla, esto sucede en el área de Villanueva, en el sector del Mezquital, en la Cuarta Calle y Segunda Avenida. Estas son las imágenes precisamente de la situación que se vivía en las últimas horas ayer con este tema, la mujer que se dedicaba pues como todos los días a trabajar en la panadería, pues fue sorprendida a palazos, tenemos precisamente las imágenes y un reporte de lo que sucedió ayer, aquí se lo presentamos pues la nota, el resumen de lo que pasó ayer con esta historia. Sobre el canasto de pan que utilizaba todas las tardes para vender, quedó el cuerpo de doña Reina, una mujer de 59 años que murió trabajando como lo hizo en el mismo punto durante muchos años. En la segunda avenida y sexta calle de la colonia del Mezquital, zona 12 de Villanueva, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas, localizamos a la señora Reina Milagro Lainez, de 59 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Esta persona se le toman signos vitales, el cual ya se encuentra fallecida por los múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Asimismo, minutos después fue reconocida por Reina Ramírez, quien dijo ser hija de la hora fallecida, indicando que no tenía esta persona amenazas, ya que se encontraba vendiendo pan todas las tardes en la esquina de su domicilio. Durante décadas la mujer vendió pan en ese lugar y nunca había sido amenazada, hasta que hace algunos días pandilleros le exigieron la extorsión y la amenazaron con matarla si no cumplía. Hoy, los sicarios no dudaron en hacer cumplir su amenaza.